Estamos en uno de los lugares más emblemáticos de la cultura occidental. Bienvenidos a la Acrópolis de Atenas. Estamos en una enorme roca en la llanura de Atenas y se eleva más de 150 metros y constituye un lugar que se puede fortificar perfectamente. Originalmente aquí estaba la ciudad, pero prácticamente desde el siglo V se ha reservado este espacio como un lugar sagrado para los templos a los dioses principales de la ciudad. Estamos en una rampa que viene desde la ciudad, que luego veremos, y antes de entrar hay una reconstrucción de un templo muy interesante porque está completo. Me refiero, tenemos aquí en esta parte el templo de la Atenea Nike. Estaba completamente desmontado, aunque las piezas estaban prácticamente todas, excepto la tichumbre, y por eso se pudo reconstruir. Nos faltan también los relieves, pero lo podemos ver como avanza en la entrada recibiéndonos. La rampa de donde venimos, de la parte baja de la ciudad, si os giráis, podéis ver allí al fondo la ciudad. Tenemos en un primer plano lo que sería la entrada a las murallas de la Acrópolis. Es la parte trasera y se ve bastante fea, pero más allá podemos ver una zona que ahora parece bosquecillos, en la que se conservan las rocas donde estaban las plataformas de los oradores para la asamblea de Atenas, un poquito hacia la izquierda, y vemos más a la derecha el lugar donde se reunía el areópago. Al fondo estarían los puertos de Atenas. Y si nos giramos un poquito más hacia la derecha, podemos ver entre árboles las ruinas del Ágora de Atenas. Se conserva en el Ágora de Atenas prácticamente entero, uno de los mejores templos por su conservación, que se llama el Quesello, dedicado a uno de los héroes locales de Atenas. Ese templo lo usaremos luego para ver parte de los relieves del Partenón, porque al conservarse completo podemos ver la disposición de los triglifos, las metopas y los frisos. Y ahora vamos a entrar ya a lo que realmente sería la Acrópolis. Subimos por esta rampa, seguimos hacia arriba, y nos encontramos una entrada monumental. Se llaman los propíleos, las antepuertas de lo que es el recinto sagrado. Los propíleos están completamente construidos en mármol del Pentélico, que es un monte en realidad, una cantera enorme de mármol, muy cerca de la ciudad de Atenas. Prácticamente todos los edificios importantes de la Acrópolis y de la ciudad estaban construidos con este mármol, que tiene la característica de tener un blanco muy uniforme, y que con las diferentes tonalidades de luz a lo largo del día, tiene unos tonos dorados muy atractivos. Los propíleos simulan la entrada de un templo, nos reciben y nos advierten de que vamos a entrar en un lugar sagrado. Así que vamos a entrar a la Acrópolis. Venimos desde abajo de la ciudad y vamos a entrar para los propíleos. Hemos dejado en aquella parte el templo de la Atenea Aníque. Y antes de entrar a través de los propíleos, veis que estamos rodeados de columnas en esta entrada monumental, en esta parte podemos ver muy bien cómo se ha reconstruido. Todos los edificios que vamos a ver dentro, incluso esta propia entrada, se construyeron siguiendo un programa relativamente de publicidad de la democracia ateniese en el siglo V a.C., en la segunda parte del siglo V. Y fueron obras de un importante estadista que se llamaba Pericles. Esta entrada monumental, si vamos siguiendo las columnas, nos van a permitir ver cómo se han reconstruido algunas de ellas y cómo se han recolocado en su sitio. Y hay trozos de mármol que son de diferente color porque la reconstrucción arqueológica exige que lo moderno, lo que se haya hecho como reconstrucción moderna, se diferencie de lo antiguo. Tanto esta entrada como la parte de dentro estaba completamente ocupada por otros edificios que a lo largo de época romana, medieval, moderna e incluso contemporánea, se fueron construyendo encima de los antiguos. A principios del siglo XX, cuando se replanteó si reconstruir o conservar la acrópolis, se decidió estudiar todos esos restos, pero acabar quitándolos para que se conservaran exclusivamente los restos griegos del siglo V a.C. Así que vamos a ir entrando al recinto sagrado a través de estas columnas y parte de los techos que se conservan. Ya estamos dentro de la acrópolis. Hemos accedido desde los propíleos, por lo que se denominaba la vía sacra, hasta la entrada de los principales edificios. Esa vía sacra, que originariamente estaría en los Saga, ahora ha sido sustituida, como veis, por una rampa de ramo de cemento que precisamente ha sido un poco polémica, porque se construyó durante los meses del confinamiento. Y bueno, facilita el acceso a los turistas y a los visitantes en general, pero no deja de ser una reconstrucción un poco extraña. Vamos a los edificios. Desde donde venimos, en los propíleos, todos los edificios que existían alrededor, una pinacoteca, varios templos, todavía no han podido ser reconstruidos y no se conserva demasiado de ellos. De los que sí que tenemos gran parte en pie, es de dos edificios muy emblemáticos. Tenemos a mi derecha el Erectellón, que es un templo con una construcción muy peculiar, luego lo describiremos. Y a mi izquierda tenemos el Partenón, el enorme templo dedicado a la diosa Atenea, la diosa que da nombre a la ciudad de Atenas. Se le llama Partenón porque la diosa Atenea era una diosa virgen y es lo que significa Parcenos. Partenón es el templo de la virgen Atenea. Y si llegamos desde los propíleos, lo que nos encontraríamos recibiéndonos a los visitantes o a nosotros sería una enorme estatua construida por Cidias, el escultor, en bronce, que medía 15 metros de altura. Esta escultura representaba a la diosa Ateneas, bajo su abocación de Promajos, la defensora de la ciudad, en que la diosa parecía completamente armada y recibiría no solo a los que entramos a la Grópolis, sino que por su gran tamaño sería visible incluso desde los puertos de la ciudad de Atenas. Y vamos a entrar ya a ver uno de los templos más importantes, el Erectellón. Estamos ya en lo que sería el recinto del templo de Erectellón. El Erectellón está dedicado a Erecteo, que era un héroe local ateriense. Vemos aquí parte de la muralla y detrás está este curioso templo, que tiene una planta no cuadrada ni rectangular, sino que para adaptarse a las irregularidades del terreno, se construyó, lo podemos ver en esta parte de aquí, una especie de pórtico con unas columnas jónicas y hacia el otro lado, mirando hacia lo que sería el templo principal, el templo del Partenón, vemos una anteliguna con las cariátides. Las cariátides son lo que serían las columnas del templo, pero sustituidas por unas esculturas de mujeres, serían unas muchachas y toman el nombre de la ciudad de Caria. Las cariátides son unas mujeres que llevan unas vestituras largas y las acanaladuras de sus vestidos simularían las estrías que tienen las columnas, como hemos visto al entrar en los propilios. Este tipo de columnas se ha empleado luego a lo largo de toda la historia del arte. Y justo detrás de mí podemos ver un olivo. ¿Y qué hace aquí un olivo? Esto es parte de la mitología que afecta a los atenienses porque dos dioses muy importantes disputaron su poder sobre la región de Lática, la región en la que está Atenas. Y son el dios Poseidón, de hecho los atenienses eran unos marineros muy destacados, no solo para marina comercial, sino también para la guerra, y la diosa Atenea. Los dos dioses disputaron y el dios Poseidón dio un golpe con su tridente en esta zona de la roca de la Acrópolis, de la que surgió una fuente que era de agua salada. A los ateneses no les gustó mucho y prefirieron a Atenea porque la diosa Atenea les regaló un olivo. Y el olivo es un árbol muy importante porque la producción de aceitunas y el aceite que se extrae de las aceitunas era, como ahora, un elemento muy importante no solo para la alimentación, sino para otros muchos usos. El olivo que tenemos aquí detrás no sería el árbol originario de la diosa Atenea, sino que sería un símbolo de ese regalo de la diosa. Y cuando vayamos al Parthenon, no vamos a poder ver, pero en los frontones, en la parte delantera y trasera del edificio, estaban representados en esculturas el nacimiento de la diosa Atenea, que nace de la cabeza de su padre, de Dios Zeus, y en el otro lado, en el frontón que hubiéramos visto si se conservara el edificio completo cuando hemos entrado a la Acrópolis, ahí estaba representada la lucha entre el dios Poseidón y la diosa Atenea por el dominio de la Pica. Esa lucha en la que venció la diosa Atenea y por eso estamos en la ciudad de Atenea. Vamos a ir ahora, volveremos un poquito, desandamos el camino y vamos a ir a ver el edificio principal, el Parthenon. Estamos en la parte que sería la trasera del Parthenon. Venimos desde el Ectellón y en esta parte es donde está el frontón que representaba el nacimiento de Atenea y que se ha perdido completamente. En realidad este edificio, además de que se utilizó como iglesia y fue muy reformado durante la Edad Media, en el siglo XVII fue bombardeado literalmente por los venecianos que estaban asediando a la población turca en ese momento. Y el Parthenon y todo lo que había alrededor voló por los aires. Por eso tenemos el templo prácticamente en ruinas y por eso está siendo reconstruido. Podemos ver varios elementos de lo que sería un templo clásico griego que son este friso en la parte de arriba formado por, vemos que está compartimentado en triglifos y metopas. Los triglifos son esas partes que tienen como tres acanaladuras. Sería la parte que ocupaban las vigas de madera que soportaban el techo cuando los edificios no eran de mármol y entre triglifo y triglifo tenemos la metopa. La metopa es un relieve que representa un programa decorativo que en este caso eran las luchas de los atenienses contra diferentes elementos bárbaros. Se representaría el triunfo de la democracia ateniense en su lucha contra los persas. Y las columnas que rodeaban el edificio formaban un pasillo alrededor de lo que sería la parte central del edificio. Y la parte central del edificio tenía en la parte de dentro unos relieves que representaban la procesión de las pandatenias. Como vemos que el edificio está completamente destruido sobre todo en la parte interior podemos ver cómo eran estos elementos en el templo que hemos visto desde los propilios que se conserva casi intacto en el ágora de Atenas el Teseion y vemos que en el Teseion sí se ven bastante bien los triglifos y metopas de la parte de fuera y el friso en la parte de dentro. Todas estas esculturas de las que estoy hablando gran parte de ellas además fueron expoliadas en el siglo XIX por Lorraine y Elgin que se las llevó para su palacio en Escocia y que finalmente acabaron en el Museo Británico. Estos mármoles del Partenón que ahora se hayan en el Museo Británico siguen siendo objeto de polémica porque el Museo Británico no quiere deshacerse de ellos y los oliegos los están reclamando constantemente. Precisamente en el Museo de la Acrópolis en el nuevo Museo de la Acrópolis que está en la parte baja se conserva una reconstrucción de todos estos relieves con los originales que todavía conservan los griegos y las reconstrucciones a partir de los mármoles que se conservan en el Museo Británico. Y después de ver el Partenón vamos a ir a la parte sur de la Acrópolis porque en esa área de la Acrópolis también se conservan otros edificios muy interesantes y vamos a ver uno de ellos el más interesante que es el Teatro de Dioniso en la parte de abajo. Así que vamos. Estamos en el Teatro de Dioniso. Si nos hubiéramos tirado desde las murallas que vemos ahí arriba hubiéramos bajado de esa parte. Se ve desde este lugar del teatro lo impresionante es que son las murallas y lo elevada que es la Acrópolis. Ahí arriba tenemos una esquina del Parcelón y aquí estamos en el Teatro de Dioniso. Este es el primer teatro del mundo porque aquí se inventó el teatro. En Atenas, a finales del siglo VI, principios del siglo V a.C. El teatro está construido para el formato que tenían las obras de teatro griegas, principalmente las tragedias. Entonces, si miramos hacia la parte del escenario está completamente destruido pero tendríamos lo que sería el frontal de un palacio. Era la esquené, la escena. Y en la parte de delante una banda en forma de podio que sería el proscenio lo que está delante de la escena donde hablarían los actores. Y en la parte de delante esta esplanada que vemos que estaba separada con unas losas sería la orquestra. En la orquestra evolucionaría el coro. El coro en las obras de teatro griegas era un personaje colectivo que cantaba, bailaba, evolucionaba y era muy importante en ellas. Por eso vemos que es un espacio tan amplio y que además tiene el pavimento original. En el centro de la orquestra estaría un templo dedicado al dios Dioniso. El dios Dioniso es el dios del teatro en Grecia. Por eso el edificio entero y un templo que había detrás estaban dedicados a él. Las orquestras en los teatros griegos eran circulares. En esta vemos que no es completamente circular porque fue reformado en época romana. Y después de la orquestra alrededor tenemos todo el graderío donde estaban los espectadores. Este teatro, que vemos que las gradas suben hasta una parte muy alta, podría albergar hasta 17.000 espectadores. El público accedería por la parte de abajo y subiría por estas escaleras que tenemos aquí hasta su sitio. Alrededor de la orquestra vemos una zona muy destacada de unos sillones esculpidos en mármol, por así decir, que estarían dedicados a los principales magistrados y personajes más importantes de la ciudad. Y destaca sobre todo en la parte central, mirando al frente de la escena, el sitio destacado del sacerdote de Dioniso. Hasta aquí nuestra visita. Solo os queda ver una cantidad enorme de museos y más edificios que se encuentran por toda la ciudad. Así que os aconsejo que vengáis a Atenas y que no olvidéis la crema solar porque aquí el sol es bastante perjudicial. Nos vemos en otra. Adiós.